lo único lo único que le pido a mis amigos constructores que aceleren el paso ya que hay vendido más de 8 mil apartamentos lo que indica que la gente quiere comprar los apartamentos pero tienen que terminar tienen que acelerar el paso y ya le dije en una reunión privada que lo que no están dispuestos a terminar que nos entreguen porque hay otro de los que si están terminando que quieren estos solares y yo quisiera dar sólo lo que quiere terminar ahí está algo que me está diciendo que le dé más y don tanto visión no hace mucho que me pidió que quiere tres mil más entonces yo quiero que si no van a construir por favor que devuelvan los terrenos para nosotros entregar por lo que quieren construir porque esto tiene que terminar rápido ya ya hay 8 mil personas que han comprado y hay mucha gente que está detrás de comprar su apartamento aquí de manera que yo felicito pagán por la construcción de este hospital está hecho con las mejores normas con con una calidad insuperable ustedes podrán venir a verlo pero eso es lo que estamos haciendo con todo el sistema hospitalario de la república dominicana así que muchas gracias por su presencia a todos ustedes